muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y en este momento vamos a hablar sobre el nuevo evento que se llama Doctrina Marcial este es el evento donde no va a salir Ayaka que ya les había hablado en el evento de Elisa y que mi amigo Cristatobal o Tratobal nos estaba preguntando ¿dónde sale Ayaka? pues aquí va a salir Ayaka va a tener una invitación especial que más adelantito en este vídeo les voy a explicar bien el evento se llama Doctrina Marcial Desafío de Espadas que básicamente es un evento de parry algo a los Dark Souls que vamos a estar aplicando golpes en ciertos momentos donde van a tener esa repercusión en nuestro enemigo para hacerle más daño bien sin más preámbulos chicos vamos a presentar la información y ya luego les hablo un poquito más del evento bien el evento va a tener el inicio al reinicio del servidor el día 9 a las 3 de la mañana y obviamente va a terminar el día 19 va a tener 10 días para poder hacer el evento las recompensas protogemas libros de experiencia libros de mejora de personajes de habilidades perdón libros perdón elementos de mejora de armas cristales y moras como siempre los requisitos para participar rango de aventura 30 superior haber completado el plan de vida de rito haber completado también la misión secundaria imagino imperia tricumbrosa acto 2 y si durante el evento no ha completado la misión recuerden que puede darle comenzar a la opción de comenzar ahora y no pasa nada vale el evento va a constar de 5 pruebas de las cuales cada una de ellas va a tener 3 niveles de dificultad normal difícil y experto siendo experto donde vamos a obtener lo más seguro solamente cristales y mora esto ya es para cualquiera lo pueda pasar el personaje que vamos a usar o si necesitamos algún personaje no va a ser única y exclusivamente el viajero que nosotros tenemos con lo cual vamos a poder pasarlo al 100% sin ningún problema porque no se necesita ninguna composición de equipo salvo tener un poquito de mano y calcularle más o menos donde aplicar el parry o estar previo prueba de prueba hasta que luego logre salir recordando de que va a venir allá acá también podemos ver aquí un ejemplo de cómo va a ser el evento básicamente es pegarle a los enemigos y cuando ellos hagan cierta habilidad nosotros vamos a apretar la tecla donde va a ser el parry ahí como pueden ver lo acaba de activar para bajarle una mayor cantidad de vida es la única forma más rápida de matar a los enemigos aplicándole ese parry cuando ellos hagan una habilidad con respecto a lo de allá acá les comentaba que va a salir va a aparecer junto a un invitado especial que no se sabe quién es esperemos que sea un personaje de fontaine o algo relacionado puesto que recuerden que el traje de ya acá está basado en esa región y bien me imagino que va a tener alguna batalla puede ser que sea un vídeo puede ser que no nos den la opción de probarla a nosotros espero y sí para que pues aquellos que todavía no están convencidos del skin pues puedan probar la skin de la señorita jack y bien en eso consiste prácticamente el evento básicamente es una prueba a lo tipo de arzol como ya dije donde nosotros vamos a poder aplicar el parry y vamos a poder eliminar diferentes enemigos van a ser 5 una liberada cada día como siempre lo ha hecho mi joyo y al tener obviamente en los primeros niveles normal y fácil pues vamos a sacar las protogemas ya aquellos que quieran sacar lo demás pues bueno lo sacan pero yo considero que en este evento todos deberían poder sacar todos los requerimientos y sin ningún problema así que chicos si les ha parecido interesante este vídeo dejen su like comenten suscríbanse ya saben que estamos en el disco y allá en la parte abajito de los comentarios también son importantes que ustedes me dejen sus comentarios para seguir mejorando el vídeo que les gustaría más que les trajera de información ya estamos trayendo también shorts al canal de bulls que ya me dieron el visto bueno también mis seguidores y también estamos de 10 y media de la noche a 2 de la mañana todos los días entrando sábado y domingos buenos sábados en algunos casos así que los espero por ahí en el twitch y nos estaríamos viendo próximamente espero disfruten su vídeo y su evento y nos estaríamos viendo hasta la próxima